Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es este envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo. Un super agradecimiento a todos los miembros del canal, Gabo, Arturo, Aurelio y Marco, gracias por tu apoyo. Si tú quieres, si puedes, pincha, dale unirte para que puedas obtener una de las membresías, apoyar a Gael Batrón y obtener todos los beneficios de estas membresías. Bienvenidos a una entrega del análisis de la actualización, lo bueno y lo malo y lo feo, que nos ha traído la actualización de hoy, con el ¿Qué es eso? Y muy temprano se nos vino un ¿Qué es eso? Enorme, gigantesco, ya todo el mundo habían prendido las antorchas, puesto que en Cazador de Tesoros no llegaban las cuarenta, las cuarenta tiradas gratis, y todo el mundo decía, bueno, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está? Realmente había un sinsabor y un descontento tremendo, además de esto decían, decían que no habían arreglado los bugs que se tienen como tal, aquí por ningún lado está el oro, por el intercambio de oro, por los lanzamientos de el Cazador de Tesoros, pero al parecer le jalaron los, de donde sabemos, al chino pendejo, lo despertaron muy temprano, y como pueden ver, hace bastante, hace, hace poquitico, nos dice, queridos santos, lamentamos sinceramente que los cuarenta artículos del Cazador de Tesoros no se hayan agregado en el evento intercambio, y aquí están los artículos, gracias por tu paciencia y apoyo, bueno, de realmente, nosotros tenemos una paciencia infinita, más aún el apoyo, no sé hasta dónde, pero sí, somos pacientes al extremo, al tener que aguantar tantas pendejadas, y todo sea por este hermoso y magnífico juego, me disculpo, puesto que no estoy muy bien de salud, así que vamos a hacer, también te invito que vamos a hacer un directo el día de hoy, para poder sacar, ojo con esto, a Afrodita de Pisces Sapuri, ese directo lo vamos a hacer a las 7 y 30 horas servidor, para que tú me puedas ayudar, para que tú me puedas apoyar, así que si tú quieres, si puedes, te invito a que te comuniques conmigo, déjame aquí en la cajita de comentarios un mensaje, te mando mi número, para que hagas parte de ese Alinde, ese Alinde Invocaciones, en las Invocaciones Galvatrónicas por Afrodita de Pisces Sapuri, bueno, avanzando entonces a lo bueno, algo bueno, es que la medalla de caballero tenga esta skin, un skin bastante chévere, un skin de Moon, que habíamos dicho que iba a llegar, y llegó, así que si tú quieres y puedes, vete ya mismo, ya mismo, y adquiere la medalla de caballero, y si quieres ahorrar, pues lógicamente, puedes hacerlo con la mejor tienda virtual del mercado, te hablo que Huawei Agar España obtienes el 10, 15, 20, hasta 25% de evolución en todas tus compras, simplemente descarga, instala, configura Región España, y disfruta, punto Huawei para intercambio, y no olvides configurar España para que te sirvan las promociones, ahora sí, pasamos entonces al análisis de la actualización, lo primero, lo más importante es que Afrodita Sapuri va a estar como banner oficial, señores, de verdad, deben tener mucha paciencia y saber qué es lo que van a hacer, ojo con esto, que este personaje, lo saquen el primer día, lo saquen el último día, lo saquen luego por fragmentos, creería yo que es muy ocasional en cuanto a tener que invertirle o no invertirle tomos de habilidad, así que pilas con eso, en el directo no te lo pierdas para decirte qué es, bueno, en Cazador de Tesoros, vamos a tener la opción de ir por esta skin de Afrodita de Pisces exclusiva, de verdad me parece una skin bastante buena, las 20 genitas, el tomabilidad y esto, que de verdad con doble velocidad es muy buena, ayuda negra, entonces vamos a hacer en directo, vamos a hacer aquí en directo el primer sorteo, a ver, primero, por favor, que me salga la skin, por favor, el segundo, por favor, por favor, por favor, que sea una señal, nada, el tercero, vamos a ver, ay Dios, y el último, el último, a ver, no, no salió nada, siempre es un evento preprogramado, bueno, ha regresado, ha llegado, ojo con esto, también el evento, en el que tú puedes, eh, digámoslo así, completar la historia de Afrodita de Zapuri, es súper importante que hagas esto para que puedas obtener aquí, en el intercambio, los premios que hay, y aparte de eso, si vas por Afrodita, te recomiendo que hagas este evento, que lo completes para, digámoslo así, una especie de cámara, también, tenemos la llegada, ojo con esto, la llegada, de este evento, el mejor evento de autogestión de todos los tiempos, y te hablo que reclutando camaradas, ya está aquí, en este, vas a poder, digámoslo así, obtener muchas recompensas, siempre y cuando obtengas todos los puntos, que en el último premio, en el último cofre, son 10 gemas, 10 fragmentos del libro, un murmullo que a las cuentas iniciales me da muy bien, y un cofre de elección, de volumen de habilidad de caballeros, que me parece que deberían ciclarlo, colocar otros, para que se haga más interesante, te dejo aquí, en pantalla, mi código de reclutando camaradas, para que por favor, me apoyes, si quieres, y puedes, y te recuerdo, que este es el mejor evento de gestión, en el cual tú mismo, con una cuenta que tenga invernando, invernando descansando, más de 30 días, puedas obtener estas recompensas, estas recompensas son diarias, se van ciclando, y estas son la determinación de evento, así que, premios por todos lados hay, lo que no hay, es tiempo, por pereza, por descuido, o por flojera, así que pilas, porque el juego a veces, te da las cosas, y tú no las haces, así que, reclutando camaradas, ya saben, agreguen al Galvatron con este código, para que me apoyen, seguimos con la rueda, la importuna, las tres mismas pendejadas, sería yo feliz si algún día me diera el tomo de habilidad, creería yo que ahí sí podría morir en base el Galvatron, uy, me dio 10 fragmentos de libro, bueno, hoy sí me quito asombrado con el chino pendejo, pasó algo, inédito, me dio 10 fragmentos de libro, GG, total, prácticamente el 30% un libro, así que 33.3333, muy bueno, el evento de recarga continua, las mismas pendejadas, el volumen de Albafica de Pisces, lo que vale son estas piedras, pero quieren colocar 50, 50, 50, y 50, para que realmente valga la pena, ahora, evento de entrenamiento de Albafica, ya saben, colocarlo 333, colocarlo 444, para que puedan obtener todas estas vainas, o colocarlo, o sea, afrodita de Pisces, afrodita de Pisces, Zapuri, es un caballero bastante complejo, digámoslo así, en cuanto a su uso, en el intercambio, tenemos 706 gemas, así que intercambiamos, vamos a hacer unas invocaciones directas, y creería yo que esto es obligatorio, de resto, reembolse medalla, los que van por la medalla de caballero, invocación temática, sí o sí, las 40 al día tienen los fragmentos, gastos totales, eco de ruinas épicas, y inicio de sesión mensual, en lugar reclamamos algo que realmente es hiperfarmeable, así que no le veo nada del otro mundo. ¿Qué otra cosita tenemos, señores? En M, ah, se me olvidaba, disculpen, se me olvidaba, tenemos la bendición de reencarnación, que es muy importante, sobre todo si tú quieres potenciar a Eris, potenciar al Cid, los caballeros meta, te recomiendo que lo hagas, digamos así, gastar, gastar estos cosmos, en buscarle como a Afroditas, a Puri, o a 6 de Géminis, no sé, no sé qué tal sea, entiendan, de verdad, lo malo es que no colocaron ni siquiera ningún paquetico, pero es que ningún paquetico de dólar, no sé si saben de lo que les estoy hablando, el paquetico que va aquí abajo, yo no sé por qué el emulador siempre me molesta, aquí, no colocaron nada, así que un efecto tal, lo único que sí está, es las piedras estas, el canje este de cupones, por estas piedrecitas, que bueno, realmente sería bueno siempre y cuando, siempre y cuando tú puedas, digámoslo así, ir por un cosmos que totalmente lo necesitas. Señores, por ahora hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado, deja en la cajita de comentarios, ¿cómo te parece Afrodita de Pisces, Sapuri, si vale la pena o si no vale la pena y acompáñame en el directo. Por ahora, otra cosita, por ningún lado, por ningún lado, la renacida de su pie de copa, estoy a la espera de ver cuándo es que llega y también por ningún lado el tema de la exclamación de Atena a la tienda, la exclamación de Atena a la tienda, son cositas que hay pendientes, así que señores, les agradezco su compañía, su preferencia, así que sin más, me despido de todos diciéndoles, gracias totales, sean felices en Galva, les dice, y hasta la próxima, los dejo con el que es eso.